Alerta en Facebook por una sandía que explote Millones de personas han visto este mensaje y lo han compartido Una persona cuenta que una sandía fue comprada en el supermercado Y la llevaron a la cocina Pero de la nada comenzó a hacer espuma Eso le llamó la atención Y decidieron buscar en Google qué estaba pasando Y descubrieron que tenían que sacarla de casa inmediatamente Ya que podría explotar Aseguran que la metieron en una bolsa de plástico Y luego en un bote de basura A la mañana siguiente, lo que pasó no podían creerlo La sandía había explotado Y ha hecho un agujero en el cubo de basura Y que había gusanos por todas partes Todo esto fue compartido por la importante página Recetas de cocina Mucha gente no podía creerlo Es por eso que expertos se han alertado Que hay sandías que explotan de forma espontánea Esto ocurre cuando la corteza se daña ligeramente Y el interior se contamina con bacterias Esto genera fermentación Los cuales producen gases Y se van acumulando tanto Hasta que generan una presión que hace Que la sandía explote Es por eso que los expertos recomiendan Que si ven a la sandía sacando espume O notan algo raro en la sandía Que tengan cuidado Porque sí, podría explotar Obviamente no pasa todo el tiempo Y es muy seguro comer sandía Pero si te toca ver lo que le pasó a estos chicos De ver una sandía que saca espume Mejor, ten cuidado Porque podría explotar Confirmado por expertos Yo soy Marco Antonio C Y eso es tu Cosmópolis Déjame tu opinión en la caja de comentarios Con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo en el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!